Un equipo periodístico de Nuestro Noticiero llegó hasta el corregimiento del Mango, zona rural de Argelia, Cauca. Allí sus habitantes evidenciaron el olvido en el que están condenados y pidieron inversión vial y el fin de la estigmatización por la presencia de cultivos de hoja de coca en su región. Esta es la institución educativa Marco Fidel Narváez, una obra construida con recursos del Fondo para la Paz por aproximadamente 11 mil millones de pesos que debió ser entregada hace tres años. En el sitio hay menos de 15 obreros. Se dice que se entrega ahora en diciembre, pero como vamos es muy difícil que lo entreguen porque no avanza, entonces si las obras no avanzan pues no se podrán culminar. Piden al Estado invertir en carreteras y programas serios de sustitución, rechazan la fumigación con glifosato y llaman la atención para que se atiendan las recomendaciones de la ONU frente a la erradicación forzada. Que tiene que ser una sustitución gradual de cultivos ilícitos, entonces eso es lo que nosotros siempre hemos pedido y nosotros nos oponemos totalmente a una erradicación forzada porque es para problemas. Dicen que la estigmatización ha llegado a tal punto que se acusa a uno de sus habitantes de haber cometido la masacre del 21 de noviembre, pero un video muestra que Eider Bolaños Narváez estuvo a la misma hora en un evento deportivo. Eider Bolaños, conocido como Micuya, fue capturado en la ciudad de Popayán el pasado primero de marzo y según los habitantes del mango lo están confundiendo con el verdadero asesino. ¡Gracias! ¡Gracias!